Hermano Jeremías, joven, Hermano Imahel de Santiago, y mi hermano Ezequiel Vergara. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Usted puede creer a cada uno de estos hermanos que han tenido el privilegio de haber trabajado al Señor, de haber esforzado para... y han tenido la obediencia para trabajarle al Señor. Pero, ¿sabes? Son de nuestra misión. Son nuestros hermanos. Son sus hermanos. Queremos premiarle con una bendición. ¿Usted quiere orar por ellos? ¿Usted quiere bendecirles? El Señor nos ha llamado ¿para qué? Para bendición. Oremos para que cada uno de ellos el Señor les bendiga. Y les siga usando los pueblos que ellos están. y sigan siendo usados. Y si algún día les toca en otra calle de este país predicar la palabra, lo sigan haciendo. Esta no sea ni la primera ni la última, sino haya muchas más. ¡Bendito es su nombre, hermano Máximo! ¡Bendito es su nombre, hermano! ¡Bendito es su nombre, hermano! ¡Usted va a orar por todos estos hermanos! ¡Y el pueblo va a orar también! ¡Bendito es su nombre! ¡Colo quiero la bendición de Dios sobre él! ¡Abre, gloria a su nombre! tu palabra dice el Señor y así bendecirle a los hijos de Israel que Dios te bendiga y te guarde que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz y tenga de ti misericordia que la gracia del eterno Dios a quien servimos sea sobre ustedes todos los días de su vida, mientras sean peregrinos sobre esta tierra donde estén, donde vayan que la gracia del eterno Dios sea sobre ustedes tu palabra dice Dios Dios mío, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas Dios del cielo y Dios de toda la tierra tu sabes Dios mío el propósito y la finalidad pago en el corazón de ellos tu seas con ellos Dios mío Padre mío en todos los días de su vida, en todo lo que ellos te proyecten, en todo lo que ellos hagan Dios reterno que la gracia tuya sea sobre ellos Dios mío, ya que tu palabra dice que el bien y la misericordia de Jehová te seguirá todos los días de tu vida en fuerza, en fuerza que sea valiente no teme ni desmaye porque Jehová mi Dios estará contigo donde tú quieras que tú vayas Señor Dios del cielo Señor Dios de toda la tierra tu palabra dice Dios que así como la siente en los cielos la lluvia y riega la tierra y vas a germinar y producir y las semillas que siembra y para el que come así será tu palabra que hermana de tu boca no volverá a ti vacía si no será prosperada para aquello por la cual tú le enviaste hoy han sido ellos los pasos los cuales tú ha usado para testimonio de tu nombre que la sangre del cordero se ha vinculado sobre su vida le bendecimos como pueblo le bendecimos como iglesia por los méritos del hijo de Dios Jesús en Nazareno A usted damos toda gloria, honra y alabanza Amén y amén La gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre